El Día del Padre, que tendrá lugar este sábado 19 de marzo, es una ocasión para reconocer la tarea que los progenitores han llevado a cabo a lo largo de la vida de sus hijos, algo que suele guardar relación con obsequiarles con un regalo. Esta es la motivación principal de la campaña que la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante ha lanzado junto con la Asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales de la Ciudad. Bajo el lema El Rasca del Mercat llama a los alicantinos a comprar en estos establecimientos situados en el entorno de los principales mercados municipales. La Concejalía de Comercio y Hostelería, como no podría ser de ninguna otra manera, apoya en este próximo día para el Día 19 todas las campañas que se realicen a través de las asociaciones de comerciantes. Se trata de una nueva iniciativa comercial pensada para dinamizar el pequeño comercio local y de proximidad. La campaña incluye participaciones para que los clientes tengan opción de llevarse una serie de regalos sostenibles. Carros de la compra, mochilas, menaje o incluso un jamón forman parte de los atractivos de esta iniciativa.